Mieres, Mieres, 3 de Nasa Agocha.info Mieres, Mieres, 3 de Nasa ¡Gracias! 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 Los trabajadores de entre NASA queremos anunciar que desde hoy y hasta que nos digan que no van a cerrar entre NASA y hasta que todos esos políticos que han dicho que iban a hacer algo, hagan algo de verdad, nos vamos a quedar aquí encerrados en el Ayuntamiento de Castejón. ¡Gracias! Gracias por ver el video.